Aquí nos encontramos con el ingeniero Manuel D'Arte Olivas, presidente electo del municipio de Mioqui. Ingeniero, acaba de tener una reunión aquí con los alcaldes electos de Julimes y Rosales. Me parece que plantean echar a volar una procesadora de... una secadora de leche. Así es, esta tarde lluviosa, tan bonita, nos juntamos con la Asociación de Lecheros Centro-Sur de aquí del estado. Y se planteó la solicitud de los proyectos que podemos implementar, tanto locales como regionales. Y involucrando en esta primera ocasión, en esta reunión, pues al municipio de Rosales, al ingeniero Ezequiel Bueno y a nuestro amigo Chicho Núñez de Julimes. Entonces, ¿para qué? Para los tres municipios unir fuerzas y tratar de mejorar la situación de nuestros productores de leche, ya que la región Centro-Sur es la principal productora de leche, tanto de estados los tecnificados como del sector social, que es su mayoría y su fuerte. ¿Arrojaría beneficios también a productores de quesos y insumos lácteos? Sí, así es. El proyecto regional de la deshidratadora de leche vendría a controlar el mercado de la leche y los excedentes. Entonces, por esa razón, es algo muy importante. Y además, hay otros proyectos que se plantearon, como lo que viene siendo, es una pasturizadora y embotelladora de leche para el sector social, una planta de alimentos balanceados y algunos otros en especial para los productores de leche. Pero de igual manera, los tres presidentes quedamos en el acuerdo de que nos vamos a ir caminando de la mano, vamos a gestionar con el señor gobernador los proyectos juntos y además en el gobierno federal. Genero, cambiando radicalmente el tema, viene una fuerte demanda de zonas que quieran trabajar en una planta de alambrados y filtros aquí en México. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Así es. No sé si por ahí ustedes han pasado. En Alambrados se puso una carpa provisional donde se está contratando a más de 1.500 personas. Esto gracias a la demanda que hay ahorita de los arnés para las camionetas para la 2RAM. Y pues eso viene a ayudarnos un poco más al municipio y además a los municipios vecinos. Y también decirles a mis amigos jornaleros que no han trabajado por ese temporal lluvioso, que tengan paciencia, que hay que darle gracias a Dios por la lluvia. Ya después veamos a ver qué vamos a hacer. Bien, ingeniero, pues para finalizar, no sé si dice, ¿de algún mensaje a la ciudadanía? No, pues nada más decirles que ya estamos trabajando en el proceso de transición de la administración actual con la administración que un servidor va a precedir a partir del día 10 de octubre. Nada más estén muy pendientes para la fecha de la toma de protesta y el cambio de poderes. Les vamos a hacer la invitación por medio de ustedes, de los medios de comunicación. No le hagan eso. Gracias.